a la patria humillada, a la patria vejada, a la patria colonizada que se conformó a partir de la dictadura de Juan Vicente Gómez o seguimos construyendo la patria liberada, la patria soberana, la patria independiente la patria para todos, justa, que estamos construyendo desde hace 13 años bajo el liderazgo del comandante presidente Hugo Chávez. El camino está, el escenario está puesto para que nosotros sigamos fortaleciendo nuestra conciencia, sigamos fortaleciendo nuestro entusiasmo en lo que estamos haciendo cada día mejorando nuestra eficacia, cada día avanzando en la transformación de nuestra sociedad definitivamente, como gritaban por allí, las tierras para el pueblo los factores y los medios de producción para el pueblo, para ir conquistando y construyendo una sociedad donde podamos todos vivir bien, con dignidad, con justicia. Ese es el camino que nos espera y nosotros seguimos comprometidos en la transformación urbana de los teques, respetando su patrimonio, no cometiendo crímenes de patrimonio como el cometido por la gobernación del Estado contra el antiguo edificio de la gobernación del Estado, en una muestra del desconocimiento y del irrespeto de quienes no conocen esta ciudad, de quienes no la sienten como nosotros que la vivimos, con su neblina, con los helados del Hotel Alemán y las tortas del Hotel Alemán, con la plaza Huaycaipuro, con el tren del Encanto, con el parque El Coquito y sus hippies. Esa ciudad, obviamente, todo tiempo pasa y va transformándose, pero los teques todavía está a tiempo de convertirse en una ciudad donde podamos vivir bien, donde podamos vivir con dignidad. Y digo, podamos vivir porque seguramente yo voy a vivir aquí después del 16 de diciembre, entonces, ¿no? Entonces voy a ser vecino de acá. Entonces, nosotros, confiados en que el pueblo venezolano es consciente de su destino, de su futuro, confiados de que ganaremos mayoritariamente el 7 de octubre con el comandante presidente Hugo Chávez para seguir avanzando en un conjunto de obras importantes para los teques. Ya lo he dicho y es un compromiso. Hemos ya culminado el proyecto del mercado, de un gran mercado para la economía llamada Informal. Estamos prontos a iniciar sus obras. La demolición del Elefante Blanco y la construcción del Teatro Municipal. Ya también hemos culminado el proyecto, como nos comprometimos en el mes de octubre. Y ahora, bueno, iremos avanzando poco a poco en la medida que los recursos nos los permitan para ir dándole a los teques nuevamente sus espacios, los que tuvo y fueron perdidos y los que necesita para este nuevo tiempo de esta gran ciudad en la cual se ha convertido, esta gran metrópolis en la cual se han convertido los teques. Agradecer también al Metro de los teques, el proceso de transformación que ha venido haciendo. Hoy me dicen que ya está elevado, está listo un nuevo puente, el Puente del Paso, que así lo tenemos aquí atrás en una gráfica, que forma parte del proceso de transformación urbana que viene realizando el Metro de los Teques. Porque el Metro no solo está trabajando por debajo, sino también buscando la manera de organizar a la ciudad de los teques. Y yo le he pedido al Metro de los Teques que tiene que pensar un plan rector de planificación de la ciudad de los teques que nos ayude a eso, que nos los done a la gobernación del Estado de Miranda para comenzar a ejecutarlo a partir del año 2003. Nosotros los bolivarianos, los revolucionarios, los chavistas, estamos tranquilos y sin nervios, preparados para la batalla y para la gran victoria, para la gran victoria.